¿Qué hace? ¡Madre! ¡Mamá! ¿Qué haces, mamá? Está viendo televisión, miren amigos, está viendo sus dibujitos. ¿En qué vaya? ¡Ah! ¿Qué haces, mamá? ¡No! ¿Tú, Ana? ¡Madre! ¿Tú también eres un bebé? ¿Tú también eres un bebé, madre? Y una bebé grande y una bebé chiquita. ¡Qué vaya! Lara, le jala los pelos. No le jale, mamá. Pobrecita, ella no sabe. ¡Ey! ¡Tiki, tiki, tiki! ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Tiki, tiki, tiki! ¡Ay! 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 ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¡Qué sucedió! Hola amigos, ahora vamos a comer Yo comer de pan Buenos días amigos, ahora vamos a comer Mi mamá está cocinando para ir de colegio Ahora vamos a comer Ahora vamos a comer Ahora vamos a comer De pan, como tostado Yo también tostado con bebito Mi mamá también Mi mamá Mi mamá Mi mamá A ver mi mamá acá Mi mamá acá Yo tomo leche Y mamá Y todos sus amigos Buen provecho Buen provecho Hola amigos como están todos Por aquí ya estamos martes 26 de febrero Estamos el día Un poquito alocado Amigos pero ahí vamos bien Gracias a Dios hemos amanecido Bien El día está un poquito nubladito afuera Nublado soleado como que va bien el clima Lo que vamos a hacer hoy día amigos Ahorita estamos haciendo bueno con tu Ana Vamos a tomar desayuno Para ya irnos a dejarla al colegio Ya vamos con el tiempo exacto Prácticamente Así es que amigos Espero que ustedes tengan un bonito día Un buen día por donde quiera que se encuentren Ojalá que este día sea súper bendecido Para todos nosotros Que no nos pase nada malo Dios mío Dios que no quiera Que empecemos con buen pie Este día que nos da Otra vez Dios Nos da la oportunidad de tener otro nuevo día Por aquí vamos a tomar desayuno Se los voy a mostrar lo que vamos a comer el día de hoy Y ya nos vamos al colegio Miren amigos Hice las tostaditas de pan Porque teníamos pan ahí Que ya no estaba fresco Entonces para estas tostadas Quedan muy bien Me he preparado un cafecito con leche Tu Ana también está comiendo tostaditas Miren Y se va a tomar un Nesquik Leche con chocolate Así es que Afietoso para todos amigos Afietoso Buen provecho amigos Para todos ustedes Si también están comiendo Amigos como están Ya no les grabé el caminito Al colegio de Tu Ana Porque se me hizo Un poquito ya difícil Pero ya dejé a Tu Ana Miren Estamos viéndonos ya a la casa Me encontré con mi cuñada Me ha dado dos bolsitas de ropa Que ya no le quedan a su hija Para ver si a Tu Ana le sirve Me he hecho que escoja Que haya metido de todo Como entre nuevo Viejo Usado Más o menos Hay de todo Así es que Ya llegando a la casa Pues escogeré Ahorita me estoy yendo amigos A buscar este A buscar un labial Que me han pedido amigos Que les ha gustado Como les digo Este Pues todo lo que ustedes vean Todo lo vendemos Así que si quieren algún producto Algo que hayan visto No sé Algo curioso Pues le toman la foto Nos lo envían Y yo voy a tratar de De darse De dar el precio Buscar y dar el precio Lo mismo que está yendo ahorita A la casa va a tomar su desayuno Se cambia Y se va a ir a entregar los paquetes Hoy día vamos a hacer entrega De De las delicias Hoy llegamos a entregar eso Como que ya tenemos Este Una buena cantidad Y queremos ir una sola vez Como que a la semana Vamos a hacer envío Una vez a la semana amigos Porque todos los días hay pedido Entonces Para que se junte todo Y así una vez a la semana Nada más Pues vamos Y tenemos ya todos los productos Y lo enviamos ¿No? Para que a todos le llegue En el mismo tiempo Para que no a uno le llegue Al otro no Así mejor Y lo estamos empaquetando También para que lleguen bien Las cosas Para que no No haya problema ¿No? Así que amigos Me voy a poner a buscar Ese labial Y ese maquillaje Que me han pedido Porque también lo quiero enviar Hoy día Así es que Como ya dejé a Tuana Pues me voy a ir a buscarlo Así es que amigos Es lo que estamos haciendo Y me encontré con mi cuñada Me dio la ropa Y un rato Le saludó a Tuana Y a Tuana Se tuvo que meter A su aula ¿No? Ya está de clases Así que les voy a mostrar Un poquito Como está la calle Para que se den cuenta De que tan bonita Está hoy día ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Hola amigos Yo estoy por aquí otra vez Estaba perdida Hoy estamos en toda la correteadera Ya saben De aquí para allá Gracias a Dios Hay trabajo amigos Estoy muy feliz Cansados Pero felices Ya no tenemos tiempo Ni para respirar Pero igual Hay que trabajar ¿No? Cuando no hay trabajo Nos quejamos Cuando hay trabajo Nos quejamos Nada de bueno Entonces amigos Ahorita estoy revisando Algunos pedidos Estoy revisando Sus pedidos Amigos Que me están dejando Pues en En Facebook ¿No? Por ahí es donde estoy Recibiendo todos los pedidos Por Instagram también Pero por Facebook En mail Amigos Casi no estoy usando El mail Porque ya no me da tiempo Para tres redes sociales O para tres páginas Y lo que mucho Me están pidiendo amigos Lo que más me piden Para vender Son turcos Y pues es lo que Es lo único Que no tengo amigos A la venta Porque todo lo demás Vendo Muchos quieren Mi teterita Esa rosita También la tengo El único detalle Amigos Que como la parte de arriba Es de vidrio Pues se les puede romper Y que pena ¿No? Que se les echa a perder Pues una teterita Así Porque ya saben Que los del correo Tiran como Como caiga las cosas Entonces Por eso yo Estoy ofreciendo La otra Que es de acero Inoxidable Pues esa Así se golpee Lo que sea Eso no le pasa nada Y pues el tamaño Y todo es perfecto ¿No? Porque ya saben amigos Que cuando uno envía Pues paquetes Al extranjero Lo que pues cuesta más Es el envío Entonces A menos peso Mejor para ustedes Por ejemplo Con las delicias turcas Pues el peso Preferimos que más peso Tenga el producto Que el envase Pues es muy importante Porque si no Este pues Un gramo más Dos gramos más Hacen la diferencia Bastante en dólares Entonces Nosotros estamos Este pues Viendo todo eso Así es que Los envíos Los vamos a tomar Para la semana O sea Cada semana Vamos a hacer envíos No todos los días Amigos Porque pues Se nos hace Mucho más fácil Ir al correo Y dejar todo ya Y enviar todo De una sola vez Hay algunas personas Que se han equivocado Mandándome su dirección Porque fuimos hoy día Al correo Y hemos tenido que volver Porque hay direcciones Que no encuentran Pues en la lista ¿No? De las direcciones No hay algunas personas Que se han equivocado El código postal No nos han mandado Todas las personas Que nos han mandado Los envíos Bueno Los pedidos de Estados Unidos Esos sí están bien Los de México También están bien Los de ¿Qué país? ¿Qué otro país hay? España también hay También está bien La dirección Los que se han equivocado Todos esos son los de Perú Amigos Los códigos postales Y las direcciones Están mal dadas Entonces Pues estamos esperando Que me respondan Hemos estado esperando Y no me responden Los comentarios Entonces No he podido enviar Hoy día los paquetes Pero ya todos Los tenemos listos Miren Les voy a enseñar Ya lo tengo Todo aquí Para ir y enviar Tenemos toda la bolsa Ya también tenemos Otras bolsas Y todo Muchos me preguntan ¿Qué es lo que estamos Vendiendo amigos? Y estamos vendiendo En realidad de todo Me han preguntado mucho Por este collarcito Y hay otras pulseritas Yo les voy a ir enseñando Pero para eso Específicamente Tengo que ir a un sitio Donde venden Muchas cosas bonitas Que yo sé Que a ella les va a gustar A muchas Y pues ya les daré Precios por allá ¿No? Porque yo Por ejemplo Me han pedido Que les venda también Este velos Y tal Pero por aquí No he visto velos Tengo que irme A donde venden los velos Y darle los precios Me ha regalado a mi cuñada Cuando me la encontré Hoy día en el colegio Nos ha regalado Un poquito de ropa No he visto todavía Así que vamos a abrir Junto lo que mis cuñada Nos ha mandado Lo que nos ha mandado Para ver si le queda Tuana Ropa que ya no le quede A su hija Me ha dicho Vamos a ver Vamos a ver Que tal está Así que los voy a poner aquí En el palito este Que tengo Para mostrárselos Y así lo vemos juntos A ver A ver Que es lo que me ha mandado A ver Vamos a ver Vamos a ponerlos aquí Amigos Aquí Espérenme Miren Me ha dado Dos bolsitas Espero que me estén Escuchando Esto me ha mandado Es como una polera Una casaquita Está bien Pero de cuantos años Porque tu andas bien chiquita Acá está De seis añitos Dice Así que esto ya Creo que lo puede usar Luego Ah miren Politos Politos Este es para el verano ya Porque esto Para ahorita todavía no Una blusita Un polito Estos son básicos ¿No? Un gorrito Pero esto es para qué Si no tiene No tiene donde poner No me ha regalado la choma Entonces para qué Luego Ah miren Un chalequito Un chalequito así Un pantalón 8 o 9 años Todavía se le queda Grande Pero ya Lo guardamos Ah miren Este polo De Ataturk Esto usa para los colegios Cuando esta Celeran la muerte De Ataturk Así Miren amigos Esto le va a gustar A tu andas A tu andas Le gustan las faldas Así Este 7 o 8 años Este si le va a quedar Miren Tiene tu Ese le gusta A tu andas Ese tipo Miren Tiene su jueguito Este le va a gustar A tu andas Ah miren amigos Otra Otra casaquita O chompita Se ve bien Rockero Esto Ven Miren Este está lindo Está lindo Esta Pero va para salir Ay miren Una faldita 6 7 años Ya le queda Este Miren A tu andas Le gusta Que tenga Movimiento La faldita O le gusta Las falditas De tul Los tutu Ay miren Ay miren Esta chompita De hilo Una chompita De lana A tu andas Casi no le gustan Las chompas De lana Amigos Vamos a ver Si quieres Si no Ya pues Se lo regalamos A alguien Y eso es todo Lo que nos ha Dado mi cuñada Me dijo Ven temprano Para darte Unas cositas Tengo ahí Que le quedan Ya pequeñitas A su hija Y te lo voy a dar Me dijo Entonces Ya pues Ya está Ahora Tu andas La que tiene Que decirme Si quiere Esta chompita De lana Está pesadita Y pica Un poquito Como que da Picazón Un poquito Se siente Al tacto Vamos a ver Si quiere Porque ella De lana Y esas cosas No le gusta Usar A ella Le gusta Que sea De algodoncito Suavecito Y nada Pues voy a guardar Esta ropa Ya tengo La casa Menos mal Está limpia La cocina Está lavado Los platos Todo No voy a pasar Aspiradora Nada Estoy aquí Con lara Y lo que quiero Y lo que quiero hacer Amigo Es bajar El andador De tuana Que está En el techo Tengo que Subir al techo Y sacar Debe estar De polvo Aunque yo Lo amarré Con unas bolsas Ahí Lo sellé Pero igual Son seis años Que está guardado Vamos a ver Si todavía sirve Si no le vamos A tener que comprar Uno Así que quiero hacer Eso Me da curiosidad Porque ya Lara Se voltea Ya se echa De barriguita Está más fuerte Entonces Yo creo que Si le ponemos En el andador Ya va a poder caminar Y va a estar Más divertido Porque Ya no se va a aburrir Pobrecita De estar sentadita Echadita Y así Ya va a poder hacer Más cositas Así que Es lo que quiero hacer Amigos Así que Voy a hacer eso Voy a bajar el andador Y si necesita lavarlo Lo voy a lavar Porque ya por aquí Amigos Son a ver Las tres y cuarenta y cinco Así que quiero aprovechar El día Y voy a almorzar Amigos Tengo hambre El día Comí bien rápido Y como que no Disfruté bien el desayuno Entonces tengo hambre Ahí tengo Tallerines verdes de ayer Los voy a calentar Y de cena No sé qué voy a hacer Me provoca como que Una sopita Así que voy a sacar Carne O pollo No sé todavía Creo que pollo Voy a sacar Una pechuguita Y lo voy a poner A cocer Y con el caldito Me voy a hacer Una sopita de fideos Y también se lo puedo dar A Lara Amigos Lara Hasta arroz come Amigos Un día Mi esposo le da arroz Digo Ay se va a atorar Qué miedo A veces se les escapa La garganta Y no Amigos Viera masca Ah ya sé Hay un chupón Ella tiene su chupón Amigos Lo ha destrozado Lo ha mordido No sé Cómo le puede destrozar Si no tiene dientes Con la sencilla Me imagino Ayer se lo puse Y veo que está todo Reventado Y veo que está todo reventado El chupón Y le digo ¿Pero quién lo ha roto? Y mi esposo me dice Seguro a lo mejor Con las sencillas Como ya le pica Los dientes Pues con el chupón Lo masca Lo masca Y lo ha roto Así que voy a hacer Eso amigos Y les digo A ver qué tal Cómo va con el andador Amigos Miren He puesto a Lara En el andador De Tuana Lo acabo de bajar Lo he limpiado Y miren amigos Cómo ha pasado El tiempo Ay Qué linda Miren amigos Miren sus medias Todas jaladas Ella se lo hace Con el pie así Se le supone feo Pero miren Qué bien Y así se divierte Amigos Porque ella se aburre Estar echadita Sentadita Y así paradita Y al menos Se distrae Lala Lala mamá Miren amigos Qué bien la pasa La acabo de poner recién Como recién está Pues primeras veces Va a estar un ratito Luego pues Va a estar sentadita Luego acostadita Y así Para que no todo el tiempo Esté en la misma posición Pero qué bien Miren Y ese andador Amigos Es de Tuana Yo lo envolví bien Y lo guardé Dije Ya si no voy a tener Más hijos Pero igual lo guardé Porque dije de recuerdo Y miren Ahora Lara Lo está usando Yo les voy a subir Fotos De cuando Tuana Estuvo en este andador Y Lara Juntas Para que vean Cómo se parecen Las dos Son dos botas De agua Son bien parecidas Le gusta Amigos Miren Madre Eso tenía un telefonito El telefonito Si se ha perdido No lo he encontrado Pero igual Miren Cómo juega Madre Le ha gustado Pabelleta Le ha gustado Amigos Miren Está como que pues Distrayéndose Con cosas nuevas ¿No? Madre Ven amigos Ay Se la está pasando bien Qué bueno Pero todavía No se ha movido De ahí Como que está parada Ven Vamos a jalarla Ven madre Ven Le gusta Amigos Le ha gustado Le ha gustado Miren sus medias feas Esas son unas medias panties O sea Como que Pantaletas ¿Cómo le llamamos? Y le queda así Miren Está bien distraída No sé ustedes Pero ya Lara Tiene ya Va a cumplir Ocho meses Dentro de una semana Bien rápido Se están pasando los meses Entonces Yo creo que ya No debería de estar ahí O no Ustedes que dicen A ver Las que son ya mamás O las que ya son Abuelitas mayores que yo A ver Déjame su consejo A ver si es bueno O es malo Tenerla ahí En el andador Total Está sentadita No está paradita Madre Está entretenida Amigos Miren Ay que linda Amigos Saqué del andador A Lara Y miren como se puso A llorar Que no quería Quería regresar Y la ha vuelto a poner Y se quedó calladita Está jugando Amigos Miren Está feliz de la vida Está Está encantada Con su andador Miren Necesitaba ya eso Le ha gustado Está como que Mira para todos lados Juega con los jueguitos Que tiene Está encantadísima Estoy feliz ¡Suscríbete! 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 me voy a poner a hacer eso y yo se los voy a enseñar para que vean que tan fácil es hacer cositas así con ropa vieja que tengamos en la casa y así y se pueden ver bonitos y bueno amigos, eso era lo que les quería enseñar porque los voy a guardar lo voy a guardar la tela color mostaza me ha gustado más, la calidad también es mejor me voy a hacer unos tipos banditas, vamos a ver que sale con todo ese pedacito de tela, porque lo único que tengo que hacer es coser, nada más, no hay nada más que hacer ahorita amigos estoy este, como les dije hace rato, puse el pollo y la pechuga de pollo está hirviendo, la verdad se ha quedado dormidita, al ratito ya dentro de 10, 15 minutos me tengo que ir a recoger a tu Ana y no sé qué cocinarle a tu Ana, yo para mí voy a hacer sopita de pollo, como ya les he comentado por aquí, para mí y a Lara también le voy a dar un poquito, le voy a poner solamente fideitos para poder tomarlo para tu Ana no sé qué darle a tu Ana pero a tu Ana le voy a dar creo que eso que se hace, que es como una ensalada de trigo, eso se lo voy a preparar a ella, para que ella pueda este pueda comer este, su ensaladita a ella le encanta esa ensalada sopita no voy a hacer porque sopita este no creo que quiera a ella le gusta más la ensaladita así que voy a tratar de preparárselo eso eso es al momento amigos, no demora nada, tres minutos está ahí con el agua caliente el trigo, como ya está bolido y se pone solamente pues perejil un poquito de de lechuguita, limón, sal se la hace el ladrecito, un poquito de pasta de tomate y ya está listo para comer así que eso es lo que voy a hacer también hay chicofte, chicofte que es una masita también de trigo que se come aquí como botana o como piquito algo así, también tengo de eso se come con lechuguita y hay cositas amigos para comer así que no me preocupo tanto por por tu Ana con tu Ana sola pues no me preocupo ayer estaba amigos, me di el tiempo de responder recién este los mensajes porque he estado bien atrasada respondiendo respondí algunos, algunos ya no me dio tiempo leí solamente y puse corazoncitos atoditos pero yo lo leo leo todos los mensajes y leo amigos un mensaje que dicen que ese era del video de cómo educan a los niños o cómo educo a mis hijos algo así y dice pues me dice hay alguien que comenta que dice que yo tengo a mi hija a tu Ana que parece un robot que es una niña infeliz no se le ve feliz que es una niña triste y así un montón de cosas he leído comentarios también me han dado mensajes a mis redes sociales diciéndome que soy una maltratadora de niños que yo no quiero a mis hijos que no saben por qué engendro niños que pues habiendo tantas personas que no pueden tener hijos y tú maltratándolos así un montón de cosas me han llegado al a mi Facebook a mi Facebook sobre todo ¿no? comentándome así cosas así que no tiene nada que ver amigos mi tu Ana es muy feliz o sea ella nunca está triste lo que pasa es que es demasiado tranquila y debe ser porque ha sido la única hija ¿no? ahorita que tiene a Lara pues un poquito puede ser que esté un poquito más movida pero así normalmente tu Ana es bien tranquila amigos no es de estar saltando correteando así como la ven ella lo único que corre donde ella corre es cuando vamos al colegio y la suelto para que corra y pues le vamos en el caminito pero de ahí en otro lado amigos nunca le vamos a ver este haciendo travesuras ni nada nunca, nunca, nunca nunca hace eso debe ser también porque es su carácter es su carácter ¿no? en la casa también cuando ve televisión está sentadita está viendo televisión si va a jugar juega guarda sus juguetes o sea es así como le hemos enseñado a ella y también porque a ella le gusta tener su espacio no sé o sea ella cuando ve mucha gente en casa también como que se alborota un poco Lara también le pasa lo mismo y cuando estamos solamente pues las tres en la casa en mi casa es silencio amigo o si están viendo televisión solamente se escucha el televisor a ella no se les escucha nada Lara bien raro llora ni estando enferma es lloroncita no llora no llora y tú Ana es que se aguante sus sentimientos para llorar porque hay otras muchas personas que dicen ella se aguanta sus sentimientos ella no se queja no llora es que no llora amigo porque no no tiene motivo para llorar ¿no? si tuviera motivos para llorar pues este estamos nosotros para para tenerla de nuestro lado abrazarla aconsejarla darle cariño si estuviera triste no creamos que nosotros somos desalmados mi esposo muere y mata por sus hijas como ya les he dicho en el video son súper sobreprotectores protegen demasiado ¿no? y eso tampoco a veces no es bueno a veces hay que a los hijos con una mano pues quererlos y con la otra mano también corregirlos no digo que con esto le vamos a estar maltratando le vamos a estar este pues toda la vida golpeando no hay formas hay muchas formas de cómo a un niño hacerle ver hacerle ver que están mal lo que hacen ¿no? yo por ejemplo a tu mano le hago con ejemplos para que ella misma vea de que se ha equivocado en tal cosa que no debió de haber hecho tal o que hubiera pasado si hubiese obedecido cosas así ¿no? y lo bueno es que ella lo capta bien entonces no me da ese trabajo de estar ahí insiste 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 no con ella con que una vez se lo diga ella ya capta Lara también también sabe ya cuando tiene que hacer no hacer cosas también sabe así que no digan amigos que yo soy maltratadora que castigo a mis hijas no hablen cosas que no son amigos no hablen nadie puede saber lo que pasa realmente y además yo creo que si una persona quiere a sus hijos nunca va a querer lo malo para ellos todo lo contrario siempre vamos a querer todo lo bueno para nuestros hijos así que eso era algo que les quería comentar que no me había gustado que me incomodó la verdad bastante y no lo quise comentar por el bueno a la persona directamente y se los digo por aquí así que bueno eso es lo que les quería decir amigos una vez que ya estén las pechugas me voy a ir a recoger a tu Ana yo ya estoy cambiada estoy lista Lara está dormidita pero la voy a encargar con la vecina también este es otro caso muchas personas me dicen ¿por qué encargas a tu hija con la vecina? no confías en la vecina amigos la vecina vive 25 años en este mismo apartamento es una vecina de toda la vida la conocemos mucho 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 y pues el tiempo que se queda Lara con la vecina es mínimo porque yo voy recojo tu Ana y me vengo corriendo y me la traigo a la casa o sea que tampoco está mucho tiempo no 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 quiero tampoco incomodarle a la señora que me hace el favor ella misma se me ofreció a cuidármela en ese tiempito porque en ese tiempo ella también ya terminó de hacer sus cosas está libre a esa hora también está esperando a su nieta que llega del colegio entonces en ese tiempito pues me da chance de ir corriendo a recoger a tu Ana y me vengo y por eso amigos es una vecina de años de años me conoce desde el primer día que yo llegué aquí a Turquía conoce a mi esposo desde que ha nacido algo así es vecina es vecina toda la vida como les digo son una de las primeras fundadoras de este edificio prácticamente y bueno eso era lo que les quería decir pero igual acepto todos sus consejos sus buenos consejos que me dan por aquí por YouTube o por el Facebook o por cualquiera de mis redes sociales mientras todo sea con respeto y hay que saber decirlo pues todo yo lo acepto yo no soy de esas personas de que no yo lo sé todo no a veces otras personas ven lo que uno no puede ver así que yo les agradezco a todos y no me molesto amigos ya llegué de recoger a tu Ana me he puesto ya ropa de casa estoy cómoda y estoy haciendo amigos la cena estoy haciendo una sopita de sémola solo con el puro caldito de pollo le estoy poniendo un poquito de pechuguita de pollo para podérselo compartir con Lara vamos a comer eso y como es sémola pues es muy muy fácil de que se lo coma y con pollito así un poquito aplastadito les voy a dar y yo también voy a tomar esa sopa a tu Ana lo estoy preparando amigos quesir esa receta ya la tienen en el canal por si ustedes quieren es una ensalada de trigo muy riquísima es parecido como si fuera quinoa le voy a hacer una ensalada de quesir que es de trigo el link se lo voy a dejar por aquí siempre aparece por aquí o por aquí en alguna esquinita con un signo de interrogación o un signo de admiración así que ustedes le dan ahí click amigos y los va a llevar al video donde hago esa receta y miren a tu Ana le he prohibido amigos de que vamos a hablar turco conmigo no va a hablar turco desde hoy día está prohibido hablar turco conmigo con su papá puede hablar ella todo lo que quiera en turco pero conmigo va a hablar en español ya se lo acabo de decir ya está bien advertida que conmigo no puede hablar turco vamos a hablar en español sepa o no sepa pues que ponga a funcionar su cabecita y vamos a hablarle en español nada más el rato que fui a recoger y hemos vuelto ya no les grabé pero le metí a la tienda nos metimos a la tienda donde venden frutas y verduras para irle enseñando todas las frutas y verduras y todos los días que vayamos y vengamos le voy a enseñar a pues a conocer las frutas y verduras en español y luego también vamos a aprovechar ya de una vez que aprenda los colores los colores todos los colores ella sabe contar pero no sabe contar hasta más de 100 entonces también le voy a meter un poquito de números un poquito de colores y que aprenda las frutas y los objetos por ejemplo carros cucharas tazas lo que sea que voy a empezar a hablar todo en español porque si no amigos luego ya me voy a arrepentir de por qué no mi hija aprendió español así es que a tu Ana si le hablo siempre en español pero a tu Ana de rato a rato como que ella misma me va metiendo el turco y yo no me doy cuenta y estamos hablando en turco y entonces ahora no mano dura con eso por esa parte porque si ella no un día cuando ya esté grande no sabe hablar español va a ser mi culpa y qué vergüenza de tener mamá peruana y habla turco y no sabe español así que voy a tomarme eso muy en serio y voy a presionar para que aprenda a hablar turco ahorita estoy para que aprenda a hablar español perdón ahorita ya estoy haciendo la sopa de semora miren no la estoy haciendo tan líquida la estoy haciendo un poquito espesita para que pues Lara pueda comer y no se ensucie todo he puesto agua hervir porque voy a poner miren aquí tengo el trigo he puesto como un vasito de té nada más porque no quiero mucho quiero que se acabe entonces ahí al trigo ya tengo la receta como se los he dicho y en una esquina con un signo de interrogación por aquí o por aquí de interrogación o de admiración aparece ahí usted le dan clic o también lo voy a poner ahí abajito en la cajita de información para que ustedes vayan directamente allá bueno ya puse como he hecho lo he puesto agua caliente y ahora eso se tiene que tapar o cubrir para que con el vapor se cocine ya está la sopita eso va a ser mi cena que yo no quiero comer mucho hoy día ya comí los fideos temprano así es que no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y amigos nos vemos mañana cuídense mucho, pórtense bien ¡Goruchurus!